Hola a todos, estamos aquí en un vídeo de juego de armas, que bueno, estoy en modo cine porque me gustó muchísimo, porque me hice una... no sé si se dice una ultra baja o... bueno, seis bajas seguidas y fueron bastante guays. Pero bueno, al principio empiezo un poco mal, ¿vale? Porque solo haciendo hasta las cap y luego no subo mucho, así que bueno. Y bueno, estaba aquí con unos amigos que se llaman The Ad Day y Sairi, un amigo del The Ad Day, porque yo a Sairi no lo conozco, pero juega bastante bien. Y bueno, aquí él no mataba a nadie, me mataba a mí todo el rato. Y bueno. Y es que el momento en el que me hago la cosa esta baja, la ultra leches, pues que es súper guay. Que flipé conmigo misma y en plan, madre mía, esto es imposible. Y bueno, ya que estoy en este vídeo comentándolo así por encima, y no es un like, ¿vale? Es un vídeo comentado. Y quería deciros que he visto que os gusta más Minecraft en el canal. Y que, bueno, voy a intentar subir más... aquí está, aquí está la cosa esta. No, aquí no, todavía no. Vale, que os gusta más Minecraft en el canal, que lo veis más y lo apoyáis más. Y pues nada, subiré más Minecraft. Y ya Rayman Orgis, pues también lo seguiré subiendo, ya que estoy, pues... Tengo ahí unos episodios grabados. Que ya... mira, aquí está la cosa esta baja. Aquí. Que mola un montón. Lo consigo también despiadado. Fijad. Y un montón de pistoleros, o sea que... Y aquí también mato. Y ya aquí es cuando paro ya. Súper baja, súper baja. Eso. Es una súper baja. Y, madre mía. Mi primera súper baja, creo yo. Porque... Madre mía. Flipé conmigo misma. Aquí maté a mi amigo de Ate. Y, bueno, lo que os iba contando. Que os gusta más Minecraft y seguiré subiendo Rayman Origins. También de vez en cuando subiré Call of Duty. Pero, bueno, ahora que empiezan las clases no podré subir tantos vídeos. Así que subiré... Como mínimo, intentaré subir unos 2 o 3 a la semana. Me costará un poquillo, pero... 2 o 3 a la semana. Y no tendréis... Un vídeo diario como estáis teniendo ahora. Bueno, vídeo diario a lo mejor un día no subo. Porque no puedo, pero... Estoy intentando subiros vídeo diario. Y... Nada más. Eso es todo. Que... Empezarán las clases. Tendré menos tiempo. Y no podré grabaros tantos vídeos. Así que... Bueno, intentaré que sean todos de Minecraft. Porque... Es lo que siempre he grabado en este canal. Y siempre grabaré. Y... El juego supremo. Y... Bueno. Y también quería comentaros. Que también... Tengo ahí grabado... Los vídeos de Rayman. Preguntando si queréis... Verme sufrir... Jugando a juegos de miedo. De terror. Y... Pues que... Nunca he jugado a un juego de miedo. Pero bueno. Yo lo intentaré por vosotros si queréis. Y... Seguramente será Slenderman. Que saldrá para la Play 3 en septiembre. No sé cuándo. A finales. Para la Play 3. Y para la Xbox también. Por si lo queréis jugar. En Xbox. En Xbox. En Xbox. Y bueno. ¿Qué más os tengo que comentar? Pues nada. Bueno. Aquí... Eh... Nada. Termino la partida. Acabo de segunda. Me gana el Fraps este feo. Y el de story. Y el action. Y todos los grabadores estos. Y bueno. Pues... Nada. Eso es todo. Aquí acaba la partida. Esto como es grabado del modo cine. Pues aquí se... No sale la cámara final. La muerte final. Y... No os tengo que comentar nada más. La verdad. Nada más. Simplemente eso. Que subiré más Minecraft. También me podéis recomendar. Ya que nunca me recomendáis nada. Pues... Me recomendáis que puedo subir. Y... Y claro. Ya está. Eso es todo. Estoy a vuestra disposición. Vosotros me decíais que grabo. Y yo lo grabo. Ya está. Ahora. Pues nada. Espero que os haya gustado esta partida. De juego de armas. Y... Espero que os hayáis enterado. Eso lo he explicado claro. El... El... La situación del canal. Y nada. Un like. Anima mucho a seguir subiendo vídeos. Suscríbete si no lo estás. Y hasta otra.